Bueno, aquí estamos de regreso en el despertador y hay que mencionar la situación antes de entrar en materia política porque no hay partido alguno que no aproveche el fin de semana y más si es largo para tirarse a las calles, pero de eso vamos a hablar en unos minutos. El médico Azar Gómez que fue detenido cuando tenía una pancarta en San José de Ocoa criticando al gobierno, él ha denunciado que fue torturado, que sufrió becámenes, supuestamente lo hicieron entrar a una cerda descalzo y esposado y que se le dijo por parte de los policías a los reos que estaban ahí que le resuelvan, que lo arreglen y que le dieron una brutal golpiza según lo que él ha dicho en declaraciones posterior a hacerle. Luego de que ustedes han visto esas imágenes durante todo el fin de semana, fue apresado cuando sin desorden alguno, es lo que uno puede percibir, él simplemente estaba exhibiendo su pancarta con el escrito crítico, entonces la verdad es que no entendemos por qué buscar ruido con este tipo de situación, no hay necesidad de llegar ahí porque él no estaba promoviendo ningún tipo de desorden. Habrá que ver quién fue el gracioso dentro de la policía que decidió tomar esta medida porque además lo que vemos ahí es a una policía, si son policías o lo que sean, actuando como pandilla, actuando como si ellos fueran el grupo delictivo, la manera como lo se van acercando y cómo lo van a detener. Vean por ejemplo ahí se acerca una persona vestida de civil, con tenis, la manera como lo abraza, como lo atrapa. Porque él tiene una ametralladora en la mano, la pancarta parece que iba a disparar. Por eso que voy, señor, que ustedes me hagan el video, es un hombre solo, o sea, estaba en solitario. Esa es su arma, la pancarta. Y lo rodean cinco policías, entre ellos algunos vestidos de civil, que uno no sabe cómo se hace que él si son policías. Entonces, para subirlo en una camioneta y llevárselo como si lo estuvieran secuestrando prácticamente. Pero un hombre incluso hasta de entrado en edad, porque tampoco es una persona joven, que tú digas, bueno, una persona fornida, que no puso resistencia, que conocido ahí. O sea, ¿qué necesidad hay de ejercer este maltrato contra este individuo? Como tú dices, Rosa, lo que hace es que le genera un ruido muy desagradable al gobierno en momentos en que está en campaña electoral, en que el presidente está en aspiraciones presidenciales. Ven aquí con la quema y no pasa nada. Ven a este médico que simplemente estaba protestando que es un derecho constitucional. Él no estaba provocando desorden alguno. De hecho, si ven en el video, va por la orillita de la calle, porque obviamente la acera parece que tiene tarantines. Y él va por la orillita de la calle, pongan nuevamente el video, por favor, sea el director cuando usted pueda. Y estaba de manera pacífica. No entendemos por qué razón se tuvieron que hacer las cosas de esa manera. Además, protestar aquí es un derecho constitucional. De hecho, Leonel Fernández ha salido a decir que el médico fue también en su gobierno detenido. Y él insistía en que ni en el gobierno de él, ni en el gobierno actual, ni en ningún gobierno se debe tomar tipo de represalia como esta por un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de expresión y de protesta. Y después lo que relata, el trato que le dieron ya cuando estaba bajo prisión y que el clásico, ese clásico... Arreglenlo. Arreglenlo, que le dicen los mismos policías a los otros presos cuando tienen el interés de que le den unos golpes a algún tipo de persona que esté detenido. Eso es bastante lamentable. Se supone que va a haber ahora una investigación. Obviamente, en esa investigación, si es que sale algún informe de investigativo, seguro van a sacrificar a un par de policías de bajo rango, obviamente. Razo y cabo. Sí, pero no a quien tomó la decisión, porque eso fue ordenado por alguien. Y se ve que le estaban dando seguimiento, porque el que está de civil está parado y espera que le llegue al frente. Lo estaban acechando, por eso digo, una actuación de pandilla por parte de la policía. Y esto es importante, tomando en cuenta que estamos en este proceso, que ya les decía Rosa, más temprano de reforma policial en el que sentimos que no avanza. Hay un proceso incluso de reacondicionamiento de toda la estructura policial, de una reforma completa, de academia inclusive, que dirige la doctora Mukien San Ben, por ejemplo. Y entonces, cuando vemos este tipo de actuaciones por parte de la policía, la pregunta es, ¿para qué ha servido todo esto que comenzó justo cuando comenzó, cuando se inició la administración del presidente Abinader? El proceso de reforma, con la creación de nuevos, un nuevo perfil del policía, con la creación de una academia de policía, ya incluso el alquiler de un hotel en el norte del país, en la costa nordeste, en donde van a capacitar a los policías. Y uno se pregunta, entonces, ¿todo a esa inversión, todo ese proyecto para qué sirve si al final de cuentas tenemos a una policía apandillada? No, y mientras actúen así no va a haber cercanía con la población. Por eso gozan de tan mala imagen. Por eso cuando la población se le pregunta sobre entidad corrupta, mencionan la policía. Sobre entidad que no respetan los derechos humanos, menciona la policía. Eso no es cercanía con la población, que es lo que quieren predicar las autoridades. Se supone que donde uno ve a un policía debe sentirse protegido, resguardado. No así jamás sentiríamos nosotros respeto por una autoridad que se maneje de esa forma. Eso fue un gran abuso el que cometieron en contra del doctor. Así es. Mira, antes de irnos al tema político.